Aquí en España el gran debate político de este otoño es sin lugar a dudas esa deriva secesionista que se produce en Cataluña y esa fecha del 9 de noviembre para un hipotético referéndum o una consulta soberanista. En el Reino Unido les está pasando algo parecido, pero hay que reconocer que ahí se lo han buscado ellos. Resulta que el primer ministro David Cameron dijo, ah pues nada, oye, si aquí tenemos problemas con el tema de la independencia de Escocia, pues se hace un referéndum. Vale, el referéndum será ya, el día 18 de septiembre y lo que parecía en principio que no le preocupaba demasiado al imperio británico, le está empezando a preocupar porque las encuestas que al principio parecían muy favorables a, bah, los escoceses no van a decir que son independientes, se han ido empatando, esta última semana hasta ganaba el sí, están en ese empate y en el gobierno británico empiezan a preocuparse. David Cameron está preparando ya un viaje a Escocia para hacer campaña a favor del no a la separación, sí a la unión. En el 10 de Downing Street han lanzado ya una bandera escocesa al lado de la Union Jack, la británica, para que la gente se percate de lo grave que sería la separación de Escocia. En fin, un asunto complicado. Vamos a conocer detalles acerca de este debate que ahora en España vemos de una manera tan próxima. Conectemos con la redacción. Ahí se encuentra Eurico Campano. Eurico, muy buenas noches, ¿qué nos puedes contar? Claro. Diferencias entre Escocia y Cataluña. Pues la primera de ellas, Javier, buenas noches y buenas noches también a la mesa. La historia. Escocia ha sido siempre un reino independiente hasta hace exactamente 307 años, hasta 1707 en que se constituye el reinado, recuérdese, de Jacobo I, el Reino Unido de Gran Bretaña, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales. Esa primera y fundamental diferencia. La segunda es que el caso escocés siempre se ha partido de la legalidad vigente y del diálogo. El referéndum actual es fruto de los pactos alcanzados en su día en 2012, tanto por el primer ministro escocés, Alex Solomon, como por el premier británico, David Cameron, que aceptó esto sin ninguna duda, pensando en que el sí a la independencia no tendría ninguna opción de triunfar frente a los partidarios de continuar en el Reino Unido, algo que viene invirtiéndose, según las encuestas, como hemos podido ver en los últimos días. Otra tercera diferencia muy importante es el modelo de Estado. Los escoceses no tendrían ningún empacho, ningún reparo en reconocer la monarquía como forma del Estado, es decir, lo que tienen hasta ahora, reconocer a la reina Isabel II sin ningún problema, mientras que en el caso catalán habría más problemas, como ya se unió, pues no es abiertamente una formación republicana, ni mucho menos, es más, el propio Artur Mas habla con frecuencia con el rey, con Felipe VI, mantiene una relación fluida con él, incluso no sabemos si habla catalán con él en la intimidad, pero en cualquier caso Artur Mas sí ha comentado alguna vez que los dos, en muchas ocasiones, utilizan el catalán como lengua para su diálogo. Esquerra republicana, como se sabe, pues es una formación obviamente republicana. Otra diferencia muy importante es la moneda. Los escoceses no tendrían ningún reparo en continuar con la libra esterlina, mientras que en el caso catalán también hay un lío monumental con esto, ¿no? Habría partidarios de volver a la peseta, partidarios de emitir, pues incluso una moneda nueva, ¿no? No sabemos si con la efigie de Artur Mas o con cualquier otra, y los habría, la mayor parte de ellos sin duda, partidarios de continuar en la zona euro, pero para ello, lógicamente, tendrían que alcanzar un acuerdo similar, pues al que tienen pequeños estados como el Isteste y como San Marino, como el Vaticano, o como Mónaco, un acuerdo que España, por supuesto, tendría como miembro de pleno derecho de la Unión y de la zona euro, la posibilidad de vetar. Esas son las diferencias fundamentales, por no hablar de que los independentistas escoceses son, en su práctica totalidad, no, en su totalidad, socialistas. Esto hay que recordarlo y hay que enfatizarlo. Mientras que en el caso catalán, pues tenemos una formación netamente conservadora, o, en fin, trufada más o menos de una beta liberal conservadora mayoritaria, frente a una pequeña porción más socialdemócrata, que es Convergencia, con una fuerza de extrema izquierda, de extrema izquierda independentista, como es Esquerra Republicana de Cataluña. Estas serían las principales diferencias que alejarían, que separarían, y que harían del caso escocés algo completamente diferente, incluso en algunos puntos antitético al caso catalán. Gracias, Eurico Campano. Nos lo has dejado meridamente claro.